Ya en San Antonio, Texas, porque Saúl Canelo Álvarez con una presentación espectacular ante Callum Smith, que así llegaba el que para muchos es el mejor de los supermedianos y esto del Canelo en su entrada, en su presentación, verdaderamente espectacular y así lo narraba Renato Bermúdez con Chava Rodríguez entrada espectacular de Saúl Álvarez, una vez más, siendo local en una pelea en los Estados Unidos directo a las acciones en el segundo episodio, ahí estaba el Canelo tratando de acercarse intentaba con el upper Callum Smith, de nueva cuenta de acumulación derecha-izquierda lo estaba midiendo, lo estaba midiendo el Canelo, era apenas el segundo round pero llegaba a la derecha, bueno el bloqueo por parte del británico y luego alcanzaba a conectar, Smith parecía en los primeros que tenía ganas buscaba con la izquierda en el rostro, con la derecha abajo pero conforme avanzaba la pelea, Saúl Canelo Álvarez empezaba a sentirse cómodo iba cortando de a poco el ring, lo intentaba con la izquierda, el llave y luego recto de derecha abajo, buscando lastimar y acercándose el mexicano buscando atacar corto, pegándose, evitando que pudiera hacer daño Smith para aprovechar de esa altura y esa distancia, mucho ya por parte de Smith pero después empezaba el Canelo a hacer daño, directo al episodio número 7 aguantaba bien el Canelo y luego fuerte abajo con la izquierda también con la derecha, buscaba y trataba de conectar arriba al Canelo Smith estaba contra las cuerdas, tratando de salir del problema en el séptimo episodio y atención porque esa derecha entraba a Smith pero no hacía nada de daño al Canelo que aquí aguantaba y luego el contraataque, vamos al noveno, al noveno asalto parecía, parecía que se iba la lona, atención con el calzoncillo de Smith ya tenía sangre por todos lados, la nariz estaba lastimada, el Canelo sabía, el Canelo lo tenía el Canelo estaba buscando cuando restaba, apenas un minuto en el combate parecía que venía el knockout, Smith estaba aguantando, estaba aguantando al final no llegaba el knockout pero Saúl Canelo Álvarez una victoria más y ahora por decisión unánime así entonces la situación con Saúl Canelo Álvarez 54 victorias, 36 de ellas por la vía del knockout hay que anotarle ya su primera derrota a Callum Smith y así como su hermano Liam también Callum ha sido derrotado por el mexicano que no, 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 no,